Bueno pues, musiquita animada, también por supuesto con nuestro querido Timple y también con esa percusión propia de nuestra forma de entender la vida a través de la música, que como saben ustedes siempre les digo, somos como una esponja, hemos sacado lo mejorcito de muchos de los pueblos que han pasado por aquí, entre ellos obviamente nuestro primigenio. Y de ahí en adelante, yo creo que eso es lo mejor, ser de aquí, pero también de todas partes, desde Canarias para el mundo. Bueno, vamos a conocer un poquito más en el día de hoy a una persona que tiene a la fotografía como, pues se puede decir que parte inherente del día a día. Hablo yo con Damaso Ávila. Damaso, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de antemano muchísimo. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias antes que nada por atendernos desde ese lugar que, bueno, hablar de Damaso Ávila, yo no lo sabía, me lo había comentado Damaso, es también hablar de un hombre comprometido con lo que es en sí, pues el ser humano a través de nada más y nada menos que toda una entidad como es Cruz Roja, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues afortunadamente Cruz Roja supone algo importante en mi vida. Llevo ya colaborando con ellos unos cuantos años y de alguna manera, no sé, me proporciona algo que probablemente ninguna otra actividad humana me podía proporcionar. Esa idea de solidaridad, ayuda, pensar en los más vulnerables, la gente que más te necesita, es fundamental para mí, para mi psique, ¿no? Para estar feliz conmigo mismo. Bueno, pues en eso, como te dije el otro día, Damaso, coincidimos cuando hablaba con Damaso para hablar y tratar temas de su también, pues ocupación, su profesión y también, por supuesto, su amor, ¿eh? Que es la fotografía. Y me decía a mí el cargo que, bueno, que si me lo permite, lo digo, que es el director o el presidente, como es director provincial. No, presidente de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, en la capital. En la capital, pues bueno. Y yo le decía que yo también, afortunadamente, me encontré con un Cruz Roja desde muy chiquito y he vivido, bueno, somos vecinos ahora. Y desde el punto de vista de Cruz Roja Juventud, perteneciendo también a la asamblea en su momento, a la tropa, ¿no? Porque yo sí que estaba en Santa Cruz, precisamente en una pequeña calle de mía militar que estuve por abajo. Pero sí, por supuesto, a la banda de cornetas y tambores también. Bueno, hemos jurado a la bandera y sobre todo hemos vivido de cerca la valía de una entidad como Cruz Roja, que a unas veces, de forma injusta, es, pues bueno, tampoco, poco valorada y que me consta y sé del saber hacer de hombres y mujeres en torno a esta organización que sigue estando en el planeta, afortunadamente, tal y como se propuso en un principio, ¿no? Así que de antemano, muchísimas gracias, damaso a ti, a todos, compañeros y compañeras, por esa entrega que hacen a diario en ese trabajo que realizan en pro del ser humano a través de Cruz Roja. Así que muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. La labor de Cruz Roja es inconmensurable. Su capacidad de adaptarse a los tiempos es muy loable y además, de alguna manera, es una organización que va abriendo cada vez más sus horizontes para ayudar en todas aquellas cosas, para colaborar en todas aquellas cosas que las administraciones públicas a lo mejor no llegan, pero que suponen hoy en día un reto para la sociedad. Estoy pensando en temas de igualdad de género, estoy pensando en temas medioambientales, estoy pensando en la juventud, en la infancia, personas vulnerables, es decir, un montón de ámbitos en los cuales Cruz Roja desarrolla una labor encomiable. Bueno, yo no podría entender, pues, la vida, obviamente, sin lo que es en sí la participación y la entrega de todos ustedes. Y cuando uno ve, bueno, cuando llegas al perfil de una persona como Damaso y te encuentras tú a Diego, te encuentras a Rosa, te encuentras a Gilberto Isandre, te encuentras a Isidro Felipe, estás hablando de un montón de gente que es anexa a ti, que también vive contigo, pues, todas esas cuestiones relacionadas con ese amor al prójimo y eso es de atender. Así que, de antemano, como digo, muchísimas gracias. Bueno, Damaso, coincidíamos nosotros y buscábamos esa información toda vez que sabíamos del jurado, del prestigioso certame Fine Art Photography, que ha decidido conceder nominaciones a tres de tus trabajos, la serie de cinco fotos. Bueno, quiero yo que tú me la digas para no leerlo yo, que eso resulta más frío. Digamos, mi paso por la fotografía desde que empecé en el año 2004-2005 de manera intensa, pues, digamos, te da algún montón o un montón de enormes satisfacciones y algunas de ellas se derivan de que suelo participar en certámenes internacionales y he tenido, pues, venga, he sido muy afortunado en algunos casos. Y, en particular, el último en el que participé o en el que he dado a conocer los resultados, es el International Fine Art Photography Award, que me distinguió a tres trabajos. Uno de ellos es una serie sobre iglesias antiguas de Galicia, que tomé aprovechando un viaje que realicé en el verano del año pasado a Galicia, y que dio lugar a una serie en blanco y negro, intensísima, con un acabado muy curioso, muy relativo, y que dio lugar a esa serie de Anselm Church, iglesias antiguas. La verdad que la presenté en el certamen, en la categoría de arquitectura, y el jurado la considero finalista, ¿no? Bueno, para todas aquellas personas que quieran verla, como estamos teniendo esta entrevista hoy con Damaso Ávila, que pueden dirigirse a su propio muro de Face, ahí aparecerá la fotografía, y sinceramente, tengo, bueno, lógicamente, felicitarte antes que nada, pero es que es una fotografía de cine, para que ustedes entiendan, no sé, yo que no entiendo mucho de este tipo de cuestiones, a mí me recuerda mucho a esas fotografías de algunas de las películas más emblemáticas, que también, por supuesto, en blanco y negro, se llevaron a cabo en esa península, y en ese, digamos, ese entendimiento de la piedra, que no deja de estar nunca muerta, a pesar de que igual está en ruinas, que la iglesia ya no tiene todas las excelencias que tenía cuando estaba habilitada, y sin embargo, sigue estando viva, la piedra viva transmite vida, eso es lo que quería decirte, ¿no? A pesar de que esté en blanco y negro, y a pesar de que sea, pues bueno, en muchos casos quizás, a lo mejor, no sé si está operativa o no, pero que transmite vida, Damaso. Sí, sí que están, sí que están, porque lo que ocurre es que algunas veces no tienen, no tienen, digamos, la utilidad que tenían antes, pero la gente las ve, las visita, hay algunas que están, yo que sé, algunas que se ven en el pueblo de Catoira, al lado de unas torres medievales, está una pequeña capilla, que yo he retratado en ese reportaje que hice sobre iglesias antiguas gallegas, otra, la foto, por ejemplo, de una iglesia rupestre que existe en un monasterio, toda rodeada de musgo verde, típico de Galicia, pero que realmente es maravillosa, y así con otro montón de iglesias que fui poco a poco fotografiando, se trata de un patrimonio inestimable que desde luego conviene conservar y conviene también fotografiar para que la gente las pueda conocer. ¿Sabes una cosa? Dime, dime. No, no, simplemente una cuestión, ¿no? Cuando uno lo ve por primera, tienes que ampliar el zoom, en el caso del móvil, si lo ves a través del móvil, porque parece que está hecho a plumilla, es decir, el efecto de la fotografía es artístico, no sé cómo explicártelo, es decir, tú ves una imagen y la puedes ver con una calidad digital, con unos píxeles, lo tú quieras, de cantidad, de calidad, pero cuando ves tu fotografía, da la impresión que hay algo más que solamente foto, hay algo más que un momento captado en el tiempo, no en el espacio, y que resulta casi de plumilla, vamos, tienes que abrir bien para... Fíjate, el fotógrafo es un gran, ¿cómo decir? Cuando ves algo, intentas capturarlo, le haces una imagen, le haces una foto, ya a partir de ese momento es algo tuyo, es decir, la tienes para ti, estás capturando los instantes de tu propia vida, ¿no? Que son cuando tú vas por algún sitio, ves algo y lo capturas, y a partir de ese momento se convierte en algo tuyo. Pero a eso le falta algo más, le falta poder compartirlo con el espectador, con la persona que lo va a ver. Y ya la gran fotógrafa Cristina García Rodero decía que para que una fotografía funcione, tiene que tener una ecuación que lleva dos partes. Una parte que es la emoción del fotógrafo, que la toma, y otra parte la emoción del espectador, que la ve. Yo pensando en el espectador que la ve, y además intentando meter mi alma en ese trabajo, le hago una edición, un acabado, una mejora, que da lugar a que yo esté colocando mi impronta, mi cerebro, mi alma, mi creatividad en esa imagen. Y eso es lo que da lugar a un acabado que, si llega a conectar con el espectador, pues habré tenido éxito. Si por el contrario al espectador no le despierta su propia sensibilidad, su propia, también alma fotográfica, pues habré fracasado. Oye, como dice la amiga Puchi Méndez, mi hijo, ¿a ti de dónde te viene eso de la fotografía? Es decir, ¿tú fuiste de cuna? ¿Tuviste alguna referencia familiar? ¿O fue una decisión vital en un momento determinado? Yo recuerdo que cuando yo era un niño, mi padre tenía una antigua cámara yachica, y él hacía sus fotos y todo eso. Yo, no sé, recuerdo aquello con mucha ilusión. Después esa cámara me la, digamos, me la pasé a mí, me la pasó a mí, y yo la tuve durante un cierto tiempo. La realidad es que yo era de las personas que cuando ya de adulto un amigo se iba, no sé, a Turquía, y venía y te pretendía enseñar las 200 o 300 fotos que había tomado, que para otra persona podía ser un verdadero, una verdadera situación de cansancio. Yo me las tragaba todas y encima disfrutaba con ellas. O sea que desde hace mucho tiempo para mí el trabajo, o el disfrute de la imagen es algo para mí fundamental. Y a partir del año 2004, que me compré mi primera cámara reflex, ya decidí dedicarme intensamente a este mundo, y hoy en día forma una parte fundamental de mi vida, y la tengo ya metida en mis genes, y de alguna forma soy, no sé, te da una cantidad de alegría, de satisfacciones, y no lo digo por los premios, lo digo simplemente porque llena tu alma, llena tu interior, tu sensibilidad artística, la llena con la fotografía. Seguro que es igual que el músico que disfruta creando o tocando su instrumento, o el pintor que disfruta creando su pintura. Y mira, y estamos haciendo esta entrevista precisamente en este día, que es el Día Mundial del Arte. El arte tantas veces vilipendiado, tantas veces olvidado, ahora mismo incluso con la COVID-19, estamos hablando de cómo hay ayudas para un montón de sectores, del deporte, de la restauración y demás, y la cultura, y especialmente el arte, pues se olvida, se soslaya, se olvida, ¿no? Y la fotografía es cultura, es arte, ¿no? Como bien dice, escuchan ustedes a una persona que da la impresión que hace un poema de sus palabras cuando habla de la poesía. Y que, bueno, yo estoy viendo sus fotografías, y estas que he visto en estos últimos días, esa que tomaste del Señor tocando su instrumento en Granadilla, en Charco del Pino, creo que es, ¿no? Y tú ves tú la cara concentrada, con los ojos cerrados, la cara de emoción cuando en realidad está viviendo lo que es en sí, aquello que le gusta, y tú dices, por eso digo yo de que tiene que haber algo. Yo una vez entrevisté a un fotógrafo muy conocido, que tuvo premios y demás, y él me decía a mí que yo reconozco que en algunas de las veces cuando he sacado fotografías, y las mejores fotografías que he sacado, algunas de ellas, creo yo, me decía él, creo yo que las he sacado con los ojos cerrados. Sí, sí, sí. Lo puedo, le puedo, le puedo entender, no sé quién es, pero le puedo entender perfectamente. Bueno, Don Juan Duma, para descanse, para descanse. Claro, claro. Lo puedo entender perfectamente porque lo hagas con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, realmente tú estás poniendo tu, no sé, tu impronta, tu capacidad de improvisar, y mira, yo pienso que el fotógrafo, como todo buen artista, es un personaje, de alguna manera, inconformista. Es una persona que nunca va a estar satisfecho con su trabajo, que siempre estará pensando que puede mejorar e ir más allá. De alguna manera, piensa que, no sé, un personaje, una fotógrafa estadounidense, desgraciadamente ya fallecida, Imogen Kanga, decía que, ¿cuál es mi foto preferida? Y decía, una que voy a hacer mañana. Claro, claro. Es decir, tenemos que innovar, tenemos que tener siempre nuestra alma insatisfecha, siempre estaremos condenados a seguir innovando, buscando nuevas vías de expresión, para ser capaz de llenar tu corazón fotográfico, y de alguna manera, ser capaz de encontrar felicidad y emoción, en aquello que estás haciendo, al tomar esas imágenes, que además después, van a tener un tratamiento, una edición, un trabajar muchas horas para conseguir, de alguna manera, que aquello sea lo que tú realmente puedes aportar al mundo del arte hoy en día. Parecen unas palabras un poco fuertes, pero de alguna manera es así, al final es así. El fotógrafo, de alguna manera, intenta siempre intensificar su idea artística. Oye, hemos visto fotografías, como bien dices, que han sido también elegidas para ser tenidas en cuenta, también en ese certamen prestigioso. En cuanto a tu tierra, en cuanto a nuestras islas, queridas Islas Canarias, que aquí imaginen ustedes paisajes, igual que en otros sitios, pero en tan pocos espacios, tenemos todo tipo de biodiversidad, y microclimas, y también, por supuesto, de paisajes. Me imagino que, bueno, ahí tienes predilección por alguno, por la zona de marina, de costa, o prefieres más adentro, o ya te es indistinto. Yo soy muy, muy, muy de Anaga. De Anaga. Muy, muy, muy de la Laurisilva, del parque rural de Teno. Yo soy muy de disfrutar, oxigenarme, y sobre todo, cargar mis baterías, yendo simplemente a, a meterme en el bosque de Laurisilva, y tratar de encontrar, encontrarnos la palabra, tratar de reflejar, cuando hago fotos, la belleza absolutamente inmensa que posee el parque rural de Anaga, o el parque rural de Teno, que dan, no sé, la Laurisilva, una vegetación fósil del terciario, que solo se puede encontrar en nuestra macaronesia, es algo simplemente maravilloso. Es algo en lo cual, cuando entras, no deseas irte, y tratas de, de, de transformar aquella belleza que estás viendo en, en tus fotos, para poder, para poder reflejarlo, y dejarlo en tu, en tu trabajo. Mira, sin duda. Trabajando en, en el Sephora Park, en un apart hotel, en el puerto de la Cruz, en la recepción, recuerdo como un, creo que era, Danejo Sueco, ¿no? Bueno, una persona que, que venía aquí, no era tampoco tan mayor, estaba todavía activo, de hecho, incluso becado, y venía, y se pasaba todo el tiempo, en el, en el, pues, jardín botánico de, de aquí, del puerto de la Cruz, ¿no? Sí. De Tauro. Y entonces, él después se iba, caminaba, prácticamente dejaba las cosas allí, iba a dormir si acaso, ¿no? Y entonces, una de las veces me trajo, me hizo extender la, la palma de la mano, y me puso una hoja delante, ¿no? Y después me enseñó la fotografía, ¿no? De donde, y dice, ¿sabe usted una cosa? Hablando conmigo en inglés, ¿no? Me dice, la, la hoja que usted tiene aquí, que ustedes aquí la tienen, está viva, está, tal, esa hoja, yo la tengo, y me enseñó la fotografía de un fósil, ¿no? Y me dijo, en Europa, de donde yo vengo, eso está fosilizado, ustedes la tienen aquí, prácticamente, muy poco evolucionada, y la tienen viva, por eso es la grandeza que tiene Canarias, que mucha gente igual no lo conoce, igual que yo, que lamentablemente conoce más que la parte de playa, de sol, de temperatura, pero, pero le falta ese otro lado, dice, nunca la pierdan, es tremendo, ¿no? ese reducto de la naturaleza relíctica, de ahí viene esa expresión, ¿no? Que es de tantos años atrás, ¿no? Y eso, me imagino que, en un momento determinado, hablando con otro de los grandes, que también realejeron, en este caso, Pedro Felipe Acosta, en esa entrevista me dijo a mí, igual que con su hermano, con Isidro Felipe, ¿no? En ese hide que se llama, en ese lugar escondidito, para sacar las fotografías, y los vídeos, demás, y tal, te integras en esa naturaleza, eres parte de ella, ¿no? Y te das cuenta de la grandiosidad, tan grande, que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Me imagino que así te habrás sentido, más de una ocasión, ¿no, Damaso? Sin duda, sin duda, pero, además, hay una cosa, me preguntabas antes, si la playa, hay, en Canarias hay un montón, de, de belleza, que, que se puede capturar, hay excelentes fotógrafos en Canarias, de paisajes, de marinas, de ir al pey, de hacer fotografías, simplemente espectaculares, tenemos gente de mucho, mucho, mucho nivel en Canarias, yo reconozco, que, que lo mío, lo, aquello que más me gusta, es relacionarme con la gente, hacer retratos, a la gente, a las personas, en su entorno, no estoy hablando de moda, que también, yo también hago fotografía de ese tipo, pero, disfruto un montón, yendo, por ejemplo, por ejemplo, a, el día de las tradiciones, en Kirche, en el sur de la isla, y haciendo fotos a la gente, que está, una, una representación, de cómo se vivía, en Canarias, en el, en el siglo, a principios del siglo pasado, o voy, al mercado barroco, en San Juan de la Rambla, y hago fotos a la gente, que está haciendo la representación, es decir, para mí, el integrarme con la gente, me aporta algo importante, y trato siempre, de sacar, el alma de esas personas, en mi, en mi trabajo, hay un paralelismo, pues lógicamente, yo también saco fotos, pero las fotos mías, son obviamente, para el trabajo, pero, esa pasión, que tú estás mostrando, por esa fotografía, lo hago yo, por el audio, y por el vídeo, obviamente, por el testimonio, pero, yo tengo grabaciones, de bueno, lleva al medio 30 años, lo mismo que lleva un servidor aquí, y tú estabas diciendo esto, y yo me estaba yendo a otra parte, un poco más arriba, donde tú dices, que la gente de Ico del Alto, de Ico del Alto, bajaba abajo a la fiesta del humo, pero en Ico del Alto, también aquí en los reales, se hace también, lo de la tradición, de la ciega, y la trilla, y demás, y ese momento, de extender el mantel, en el suelo, ese momento, Dios mío, bueno, pues todo eso, lógicamente, nos enamora, y esos artes, que tenemos a diario, no tenemos mucho más tiempo, pero mira, me gustaría, en alguna otra ocasión, Damaso, el conocerte un poquito más, y ofrecerte los micrófonos, por si quieres tú, hay gente, nosotros de Timonía aquí, hemos tenido a Juan Carlos, que es otro gran fotógrafo, del municipio, que también se prodiga, junto con otros compañeros, y en esas singladuras, que hacen aquí. Perdón, tienen suerte, tienen suerte, el municipio de Los Realejos, disfruta, de una de las mejores escuelas, de fotografía, de toda la isla, con un, primero con un profesor, de envergadura, ¿Quién dice Alfonso? Por ahí. Alfonso, ahora no está, ahora no está, pero estuvo, y Narciso Borges, que lo está llevando en este momento, digamos, es una persona, excepcionalmente, excepcionalmente, capaz, para hacer eso, con una labor, ingente, increíble. Pues mira, te digo que nació, Tienen mucha suerte en Los Realejos. Pues nació justamente, saliendo del estudio aquí, a mano derecha. Ahí estaba el taller, que empezó precisamente, pues, Bravo, que Emilio Bravo, que fue el primero, que fue el titular, y de ahí en adelante, pues, todavía hay hasta películas de revelar, y hay líquido y cosas de ese tipo, aquí al lado mismo, pero son dos de los grandes, obviamente, que después se complementa con, con el aula, el aula de vídeo, de fotografía, pero también de vídeo, de edición, que bueno, es tremendo. La verdad que sí, que se lleva en esa Casa de las Artes, trabajando también ya con ellos, y bueno, no sabía yo mucho lo de Alfonso, pero de aquí le mandamos también un fuerte abrazo. Sí, yo le mando a otros buenos amigos. Bueno, pues, trataremos, si te parece, en alguna ocasión más, pues ese tema, y por supuesto, a disposición de Cruz Roja, Santa Cruz, para el presidente, y por supuesto, para todos los miembros, los que podamos ayudar también nosotros desde aquí, al igual que lo hacemos con la asamblea local de aquí, de todo el norte, ¿de acuerdo? Un abrazo, amigo, muchas gracias. Agradece mucho, un abrazo fuerte. Sí, te seguiremos, recuerden, damaso Ávila, en el Face, ahí podrán ver todo su trabajo, y seguirlo de cerca. Nosotros, lo haremos, lo seguiremos haciendo. Un abrazo, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias, saludos, saludos, saludos. 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 Gracias.